... 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 Hoy es un día histórico para esta Junta de Vigilancia de Reunión, con casi un siglo de vida y desarrollo. Organización por lo que han pasado grandes líderes que han trabajado con cariño y perseverancia por el desarrollo de las tierras fértiles regadas por el agua del río nuevo. Han sido prácticamente 90 años en que nuestros regantes han sabido contribuir significativamente con nuestra provincia y con el país, porque la agricultura es nuestra actividad por excelencia y la que nos permite proveer de la canasta básica de alimento a todos nuestros compatriotas. ¿Qué sería nuestro país si no fuera por el amor invaluable de nuestros agricultores? Hablar de los regantes del río Ñuble es hablar de gente esforzada, honesta y valiosa, que ha sido capaz de sobreponerse a los graves problemas de sequía con el temple tan propio de nuestra identidad y de nuestro rubro. Para ser agricultor hay que ser valiente, hay que ser arreglado, visionario, austero y con visión de futuro. Además, con un gran sentido de la importancia de la familia. Esta es una actividad familiar. Y por último trabajamos para nuestras nuevas generaciones, porque tenemos que ir mejorando la tierra, arreglándola, cuidándola, conservándola. Hoy vivimos los embates de la sequía que nos golpea progresivamente, que ha sido un martirio para todos nuestros regantes, especialmente para los pequeños agricultores que ven en su actividad el único sustento para progresar junto a sus familias. Es por ello que el Embalse de Lunilla ha sido un anhelo histórico que ha implicado enormes sacrificios de varias generaciones, porque hemos llegado al profundo comprensimiento de que es la gran obra de riego que entregará bienestar permanente para miles y miles de agricultores del río Llumbre. Es nuestra solución definitiva. Hoy el Embalse de Lunilla es una realidad gracias a ustedes, los regantes del río Llumbre. Ustedes... Ustedes son los artífices de esta gran obra de regulación que hoy avanza en su proceso de visitación y que hoy podemos decir con optimismo y seguridad todos juntos lo logramos. Eso es lo importante. Nuestro primer gran reconocimiento, entonces, es para ustedes, nuestros regantes del río Llumbre. sin lugar a dudas que ha sido un anhelo de varias décadas. Sin embargo, es justo reconocer hoy la voluntad de las autoridades de gobierno de los diferentes señales políticas que en los últimos años han alcanzado el pleno convencimiento de la necesidad de avanzar en este embalse que beneficiará a más de 5.000 regantes del río Llumbre. Nuestro afecto y virtud para las autoridades y sus equipos técnicos y profesionales, especialmente para los últimos dos gobiernos, tanto el presidente Sebastián Piñera, como la presidenta Michelle Bachelet, que han atendido nuestras demandas. Esto demuestra que cuando hay proyectos que benefician a nuestro país no importan los colores y las legítimas diferencias que puedan existir. Es nuestro deber reconocer también a tantos organismos públicos y privados, organizaciones gremiales, asociaciones de agricultores que nos han apoyado constantemente en esta tarea, a nuestros colaboradores directos que se han esforzado el máximo para llegar a una meta en temas que son complejos. Agradecemos vuestra colaboración y les invitamos a seguir trabajando juntos para el desarrollo de nuestra querida agricultura. Este gran logro es el mejor ejemplo de que trabajando unido todo es posible. Eso es lo que como agricultores tenemos que grabarnos aquí, en el corazón y en todas partes, trabajando unido todo es posible. Finalmente, nuestro reconocimiento a los medios de comunicación de la provincia de Llumbre por su inminable contribución al desarrollo social de nuestras comunidades, apoyando siempre con objetividad y responsabilidad la causa del embalso público. Hoy iniciamos una nueva etapa que significa cumplir con las últimas responsabilidades para que esta obra de riego se comience a construir lo antes posible. confiamos en nuestras autoridades, como también sabemos del compromiso de nuestros regantes para seguir avanzando en tantas tareas que significará la ejecución y posterior implementación de este parque. Del mismo modo, invitamos al señor Intendente, a nuestros parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y todas las autoridades, tanto regionales como provinciales, a seguir trabajando juntos, de manera que el Embalse de Cunillas sea una oportunidad para hacer las cosas con responsabilidad y centrado siempre en el bien de nuestros agricultores. Ese es un punto que nunca tenemos que perder. Este es un embalse para riego, para los agricultores del río Número. Pues tenemos en nuestras manos el futuro de la agricultura. Son innumerables los temas en que podemos avanzar de la mano y en todos ellos siempre recibirán el apoyo de esta Junta de Vigilancia. Estimadas amigas y amigos, no cabe duda que quedan tareas pendientes, pero el Embalse de Cunillas es un gran logro que nos llena de orgullo y que hoy merecemos celebrar. Gracias al esfuerzo de todos ustedes, el Embalse de Cunillas es agua. El agua es vida, mejor vida para todos y cada uno de nosotros. Que Dios nos agradezca. Muy bien, vamos a continuar con nuestra ceremonia. Hemos escuchado a la Presidenta de la Junta de Vigilancia del Río Ñuve, la señora Margarita Letelier. Y ahora queremos invitar también para recibir el saludo del señor Alcalde de la Comuna de San Carlos López de Vigilancia. ...están luchando desde 90 años, como decía uno de los señores de la televisión que han salido de la pantalla por este espacio. Son pocos los que no quieren el Embalse porque incluyen intereses creados en los medios, más que lo que significa el desarrollo de una comuna, de una provincia, de una región y por ende de un país. Esta demostración, ante una simple invitación que se hiciera a la comunidad, muestra categóricamente lo que son nuestros campesinos, nuestros progresales, nuestros agricultores, nuestro tremendo porcentaje de gente de trabajo que es la que le da el pan a nuestra tierra y que es la que necesita hoy día tener agua para poder vivir, sobrevivir y engratecer el patrimonio nacional y también los hijos, de los hijos y de los hijos que tienen que venir y que tienen que desarrollar un país como corresponde y no con la tierra rápida, abierta, con la sequía, con problemas de agua en los animales, en las remolachas, en el arroz, en el maíz y en datos cultivos tradicionales y no tradicionales como son nuestros frutales y como son también las industrias y por supuesto la electricidad y todos los fenómenos que hoy día implican el desarrollo compartido en este eslogan de trabajemos juntos y hagamos de Chile un país juntos que sea realmente lo que necesitamos. Yo quiero felicitar al señor Intendente, no porque esté aquí, a don Rodríguez Díaz por su hermano o por su permanente actitud, también al Ministerio de Obras Públicas y a los diputados senadores que se encuentran con nosotros y muy especialmente a la presidenta Margarita de Obras Pérez y por supuesto a nuestro equipo, a Martina, a Andrea, a Fernando, que trabaja permanente en este, a los honores, en nuestro directorio de la Junta de Ingencias y que han sido y hemos sido representantes, nexo, directo y vocero de nuestros agricultores, de ustedes queridos amigos, los que están aquí, los que no están, que son miles y que tienen una familia enorme y que tienen en sus manos lo que va a ser el crecimiento y el desarrollo del pueblo. Modesto, hasta hace entonces, lugar de la comuna de San Carlos, hoy día ha anunciado y muy casi oficialmente capitán de la provincia del Punilla y un Punilla regando y un Punilla dando electricidad. ¿Quién no se imagina lo que significa? ¿Quién puede dejar de agradecer a los gobiernos que no lo habían? Con Michel Bachelet firmado en el mes de octubre, si no me quedo por noviembre del año 2009, lo tengo guardado a los compromisos del Punilla. Con Sebastián Piñera lo confirmamos y lo mantuvimos y hoy día con Michel Bachelet de nuevo estamos en esto y va a ser una realidad. Yo no tengo para este tipo de cosas problemas políticos. Al igual que la realidad, nosotros trabajamos por el desarrollo, por el crecimiento y por un mejor país. Gracias a las autoridades, gracias queridos campesinos, gracias a todos los mujeres de esfuerzo que nos dieron vida. Gracias Chile. ...de concesiones del Ministerio de Obras Públicas. Voy a contar algo que quede entre nosotros. Yo me siento de alguna forma muy involucrado con ustedes porque en mi infancia, que ya está bastante más en tiempos pretéritos, ¿no? Yo era, estudiaba en Chillán, en la Escuela 4 de Chillán, yo me acuerdo, ¿no? Y estaba, mi padre trabajaba en la lechera lluvia. Por lo tanto, también me acuerdo de aquellos inviernos lluviosos en que caía agua por montones, como se señalaba ahí, por alguno de los agricultores entrevistados. Y hoy día, la verdad, cuando veo, casi a mitad de mayo, y veo este sol, que también es muy bonito, pero que, sin embargo, refleja las condiciones climáticas que hoy día tenemos en el país, sí, aparece como que la condición del emparce pasa a ser fundamental para mantener las tradiciones agrarias de esta región. Y, por lo tanto, lo que ha ocurrido ahora en este hito que significa el llamado a la licitación, no es más que la consecución de un esfuerzo enorme que se produjo en distintas épocas. Y, por lo tanto, hoy día, le ponemos en brocha una situación que, en realidad, arrastra el esfuerzo de todos ustedes, de varios gobiernos, y como el Ministro Udurraga ha dicho muchas veces, las obras son obras de Estado, las obras de infraestructura en general tienen una temporalidad lenta, cuesta, sacarlas, pero cuando ya están, hay que aprovecharla y disfrutarlas, ¿no? Y, por lo tanto, este es un momento de júbilo, un momento de celebración para marcar un momento, un hito que dice estamos en una licitación de un proyecto tan grande como este. Hay dificultades, y la paz es grave, no hay problema con eso, no hacemos cargo de la situación, tenemos que resolverlas. Distintas formas tendremos que encontrar, pero eso nos puede interrumpir. Un proceso que lleva, sin embargo, a poder proveer, en forma segura, de este vital líquido como es el agua, tanto para el riego como para el consumo de animales, y, eventualmente, es una crisis muy dura de personas también. Y, con eso, lo que queremos también afirmar, es que la posibilidad de un riego permanente y seguro también podría permitir, por ejemplo, tener opciones de cultivos que pudieran ser más rentables. Eso también es parte de las posibilidades que ustedes resolverán la libertad que tienen para aprovechar esta posibilidad. La temporalidad igual hay que mostrar, ¿no? Una vez que se adjudique esta obra, igual va a pasar un tiempo, y, por lo tanto, hay que estar preparados para eso. Pero ese tiempo lo que promete es una posibilidad enorme de desarrollo en el futuro. No quisiera terminar estas palabras sin transmitirles el enorme saludo que les manda el Ministro de Obras Públicas, don Alberto Durrana, que hoy día, la verdad, se encuentra en Coquepó, atendiendo aquellas emergencias por todos conocidos, y que también refleja, de alguna forma, la diversidad de este país en territorio y en condiciones. Pero me mandó, especialmente, un afectuoso saludo a todos ustedes para celebrar este momento que es la puesta en licitación del proyecto y aderir, por cierto, al eslogan que cuando trabajamos todos juntos, vaya que poder. Muchas gracias. El Intendente de la Región del Bío Bío, don Rodrigo Díaz Ferro. Es un profundo honor estar este sábado al mediodía acá en San Carlos. Creo que es una actividad extremadamente importante que nos podamos ver la cara y que podamos reafirmar los compromisos que nos llevan a trabajar a todos unidos para poder decirle al país que aquí hay una obra de bien común que se debe realizar. Uno de los compromisos de campaña de la residente Michelle Bachelet, y que ha sido reafirmado en la agenda que ella ha dado de inversión pública y de acuerdo público-privado, es la construcción del Embalse Conilla. Hace aproximadamente un mes y medio, don Erick Martín me llamó a una reunión con pescadores, una reunión que no era fácil, y me dice, Rodrigo, va a salir la publicación de la licitación del Embalse Conilla. Y salió el fin de semana, salió el fin de semana aquel, y con eso vimos un paso extremadamente importante para concretar el anillo que han señalado a la señora Margarita en sus palabras y don Hugo también al hablar ante toda esta asamblea. Se ha dado un paso importante porque hay ya, voy a contarla, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve empresas o consorcios que están en proceso de precalificación para poder postular y hacer ofertas que puedan ser ingresadas durante el segundo semestre de este año para la evaluación y posterior a la licitación de esta obra. Este paso es extremadamente importante porque, tal como han relatado las personas que estuvieron unos minutos antes, al problema que se nos ha ido creando de falta de agua debido al cambio climático, hay que darle una respuesta sensata. Y la respuesta que nosotros, como gobierno regional, estamos tratando de dar junto con los consejeros que me acompañan es intensiva en esta manera. Hay una serie de proyectos que han sido aprobados, más de 114, por el gobierno regional del Bío Bío para solucionar abastecimiento de agua a través de punteras. Hay una convenio de programación que hemos firmado con el Ministerio de Obras Públicas, perdón, que hemos firmado con el Ministerio de Agricultura para que a través de la Comisión Nacional del Bío, para que a través de INDAP, podamos hacer una serie de medidas que permitan tener embalses de acopio, cosechas de agua, y una serie de otros saneamientos de títulos, de derechos, y una serie de otras medidas que puedan ayudarnos a paliar la dificultad que tenemos. Pero también necesitamos respuestas mayores, respuestas mayores como la que significa el embalse con ella. Hacer el embalse con ella significa que hay 600 millones de metros cúbicos de agua que podríamos acopiar. Y si acopiamos esta cantidad de agua, lo que vamos a poder hacer entonces es aumentar significativamente la cantidad de agua para los riesgos que podamos tener para todos ustedes y para miles de otras personas más. O sea, se habla de 5.000 agricultores, el 70% de ellos, pequeños agricultores que pueden recibir agua para el embalse. Hacer una obra de esta temperatura toma más que el solo gobierno de la Presidenta Bachelet. Toma aproximadamente 8 años. Probablemente entonces el gobierno de la Presidenta Bachelet, va a ser el próximo gobierno y lo va a estar inaugurando un tercer gobierno. Esas obras se deben partir hoy para que podamos cumplir ese tramo de tiempo. Y se deben partir hoy y por eso es tan importante que hayamos llamado a la licitación. En el tiempo intermedio vamos a seguir trabajando como gobierno regional en hacer más y más obras que vayan en directo a beneficio de todo. Para eliminar, en el caso del agua de consumo humano, lo deligrante que es para entregar agua a la policía, que por supuesto lo vamos a mantener mientras sea necesario y también para buscar soluciones para el ámbito productivo. Pero lo importante es que tenemos que partir, porque si no partimos hoy nosotros no nos vamos a seguir retrasando. Y aquí yo les quiero pedir un favor a los alcaldes, a los senadores, a los parlamentarios que nos acompañan, a todo el mundo político y por sobre todo a ustedes, el mundo del cartesinado. Les quiero pedir que nos vean a todos juntos trabajando en poder de sentido. Este acto de hoy es tremendamente importante porque estamos demostrando que son miles y miles de personas, de familias decentes, de familias de trabajo, de familias de bien, que quieren seguir manteniendo una forma de vida que le da sentido a nuestra patria, la forma aléjica. Esta forma de vida debe ser preservada. Tenemos que mostrarles a todos que además de preservar lo que tenemos hoy, tenemos que avanzar hacia la diversificación productiva y agregar también valor a partir del acopio de agua que vamos a tener a Guadalajara, de manera que también el turismo y otras modalidades de desarrollo puedan llegar acá. Esto es lo que tenemos que mostrarles. Por lo tanto, les pido a ustedes que nos acompañen en el trabajo que estamos dando a las autoridades para poder sacar adelante este proyecto. Créanme, amigos míos, no porque sea de Concepción o porque esta vaya a ser otra región, vamos a dejar de abandonar el compromiso que la Presidenta Michelle Bachelet nos ha pedido de sacar adelante este proyecto. Pero necesitamos de ustedes al lado, no para politizar, sino que para cautelar y tener la presión suficiente para poder demostrarles a todos que el Embalse Conilla no puede llegar a los 100 años de espera, que el Embalse Conilla debe estar construido y por lo tanto les agradezco a todos y les pido que sigamos trabajando todos juntos para que esta gran obra la podamos mantener. Que Dios nos bendiga y nos ayude a completar este proyecto. Gracias. Quiero invitar a este escenario, en alguna parte tiene que estar por acá, Don Segundo Matos de la Pada. ¿Dónde está Don Segundo? A Don Rafael Sepúlveda Vergara. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero invitar a continuación a Don Luis Riquelme Sepúlveda. ¡Más grande el aplauso! ¡Más grande el aplauso! ¡Más grande el aplauso! Quiero invitar también a este escenario, a las que reciba, este reconocimiento a Don Alfredo Bell. Entonces, un gran aplauso A quienes son parte de la directiva de la Junta Para que se acerquen Porque ellos también han querido representar en usted Todo su cariño, su afecto y su respeto Nos partimos, te olvides, por favor ¿Te parece? Un gran aplauso A quienes son parte de todos los directores La Junta de Vecilancia de Río López Todas las autoridades que hoy día han estado junto a nosotros En este compromiso, en esta ceremonia también Del comienzo de la recitación del embarce unido A todos ustedes y agradeciendo también Su compromiso y la presencia de las autoridades Que se han dado cita hoy aquí en San Carlos Bueno, muy bien, mientras compartimos un día Con los amigos esta celebración Esta fecha tan importante